No Vive Bailando es un emprendimiento social donde utilizamos el baile, el cuerpo y el movimiento para transformar positivamente. La idea es que estamos transformando la vida de jóvenes a través de esta herramienta, poder compartir y construir país a través de este emprendimiento social. Colombia tiene más de 12.6 millones de jóvenes entre 11 y 25 años, pero también somos el segundo país en América Latina con la mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por eso nada se vive bailando, por la necesidad de trabajar por y con los jóvenes en Colombia, independiente de su condición socioeconómica. Que los jóvenes de Soacha bailen con los jóvenes de Rosales y viceversa, compartir un escenario. Y ahí es donde está el enfoque diferencial e innovador de Viva Bailando. Se lo recomiendo porque es Viva Bailando no es solo danza, Viva Bailando también es psicología. Me ha enseñado muchas cosas, ya me sé comunicar con las otras personas. Me he vuelto más solidaria, ya que por medio de los pasos y lo que me enseñan, puedo enseñar a los demás. Estamos trabajando en Cartagena, Buenaventura, Soacha, Barranquilla, Mosquera y Cali actualmente. Trabajamos con más de 2.200 jóvenes. Pues mi sueño es, primero que todo, formarme como persona, terminar mis estudios y ser una gran pediatra. Me encanta el baile y quiero llevarlo a un proyecto de vida. Como emprendedor uno tiene muchos retos y uno de esos es conseguir y entender cómo volver el modelo sostenible para no siempre tener que depender de financiadores o de aliados. Yo logré fusionar mi pasión, el baile, con mi profesión. Soy economista y financiera de Babson College y creé lo que es Viva Bailando. Un sueño que no solamente hoy es realidad, sino que nunca nadie creía que una bailarina pudiera estar transformando la vida de más de 2.000 jóvenes en el país. ¡Gracias!